Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús En este precioso pasaje del Evangelio de San Marcos Jesús advierte a la gente Tengan cuidado con los escribas ¿Quiénes son los escribas? Los escribas son la gente que en Israel tiene la autoridad religiosa Tiene la autoridad religiosa Ellos son los que saben de la palabra Los que saben de la Biblia Los que interpretan y explican Los que juzgan si una interpretación de la Biblia es verdadera o falsa Tienen un gran poder espiritual Que se ha ido traduciendo también en poder temporal Jesús los describe perfectamente Dicen les encanta pasearse con amplio ropaje Y que les hagan reverencias por la calle En las plazas Buscan los asientos de honor en las sinagogas Y los primeros puestos en los banquetes Y devoran los banquetes Devoran los bienes de las viudas Y aparentan hacer largas oraciones Jesús dice ¿Cuál va a ser el destino de ellos? Estos recibirán condenación más Una condenación más rigurosa Está hablando Jesús De las personas que en nombre de la religión Buscan otras cosas Poder, riquezas, prestigio Lugares de preponderancia Dice Jesús Cuidado con ellos Y no vayan a actuar como ellos Porque el pago de eso es la condenación Todos los que tenemos en cualquier forma espiritual O eclesial Autoridad Todos los investidos Con autoridad en medio de la comunidad de los hermanos Si que tenemos que cuidarnos de estas miserias Jesús advierte a los líderes religiosos de su momento De la religión de Israel Pero eso es para todos los líderes espirituales y religiosos También para los que hacemos parte de la iglesia católica También para nosotros Tenemos que asumirnos esa palabra de Jesús Y ponerla frente a nosotros Porque esa palabra advierte de los riesgos De los peligros Y de los abismos por los que podemos rodar Si no somos fieles Al modo como Jesús quiere Que sirvamos a nuestros hermanos En la absoluta humildad En el desinterés En la entrega sacrificada Y misericordiosa Pues bien Jesús advierte Y después Nos regala El evangelista Marcos Una escena preciosa Están en el templo Y ven mucha gente rica Acomodada Que pasa Echando limosna Muchos echan mucha limosna Y pasa también una viuda Y esa pobre mujer Dice Jesús Jesús echó dos moneditas Echó dos moneditas Jesús pregunta ¿Quién echó más? Y la respuesta es En verdad En verdad Les digo Esa mujer Que echó las dos moneditas Echó más Que todos los otros Se tienen que Se tienen que escandalizar Ellos seguramente Han estado haciendo cuentas Y ante ese espectáculo Ven la diferencia Han pasado Los que han echado mucho Y ahora Jesús dice Que esta pobre mujer Que echó dos moneditas Ha echado más Que los otros Jesús va A decir ¿Por qué? Porque los demás Han echado De lo que le sobra Pero esta Que pasa necesidad Ha echado Todo Lo que tenía Para vivir Aquí está La diferencia No se trata De dar mucho Se trata De dar Todo Dios no quiere No se conforma Con mucho Dios quiere todo Aquí La limosna No es sino Un accidente Pero nosotros Podemos transformar Transportar El criterio De Jesús A nuestra vida Dios no quiere Que le demos Mucho amor No Quiere que le demos Todo Nuestro amor Dios no quiere Que seamos Muy obedientes A su voluntad Dios quiere Que seamos Del todo Obedientes A su voluntad Dios no se conforma Con muchos Dios quiere El todo Esa es la diferencia Esa es la diferencia Por eso La pregunta Que tengo que hacer En mi vida No es Si yo estoy Dando mucho Si yo estoy Dando mucho Amor a Dios No No es mucho Es todo Si estoy Si estoy Dando mucha Comprensión A mis hermanos No es toda La comprensión Si estoy dando Mucho perdón Y ya está aquí Porque vas allá Ya no puedo Perdonar tanto Pues no Lo que Dios te pide Es que como Él te perdona A ti Del todo Tú sepas Perdonar Del todo Que sepas amar Que sepas Servir Que sepas dar Que sepas Comprender Y que sepas Compadecerte Y que sepas Servir Del todo Con todas Las fuerzas Del corazón Por eso Dice el mandamiento Amar a Dios Con toda la mente Con todo el corazón Con todo el ser Amar Darlo todo Obedecerlo del todo Servirlo del todo Y así como a Él A los hermanos No se aceptan Muchos Como respuesta No que yo amo Mucho No que yo perdono Mucho No Si te queda Un pedacito Sin perdonar Tienes que perdonar Del todo Como esa mujer Que dio Dos monedas Que era Lo único Que tenía Para vivir Ejemplo precioso El de María Una niña Hermosa La más bella La más santa La más creyente La más obediente Ella se da Del todo Hágase en mí Según tu palabra Ella Se postra Ante el Señor Que ha puesto Su mirada En ella Que es Se proclama Esclava Del Señor Una esclava No tiene ningún derecho Una esclava Está A expensas De su amo Una esclava Tiene que servir Y entregarse Del todo A su propietario A su dueño Pues María Escoge esa imagen Para decir Yo soy la esclava Yo me entrego Del todo Yo obedezco Del todo Yo acojo Del todo La voluntad de Dios Sobre mí Por eso recibo Del todo Con todo mi ser Al hijo de él Que ha de venir A la humanidad A través de mí A ella María Pidamos de que nos enseñe A ser pobres Pero a dar Del todo A darlo todo Y a dar Del todo Para la obediencia A Dios Para el amor De Dios Y para el amor Y servicio A los hermanos Pidamos de ella Su intercesión Para que nos ayude A ser pobres A empobrecernos Y a ser generosos Para entregarnos Del todo Al amor De Dios Y a su plan De salvación Proclama mi alma La grandeza Del Señor Se alegra mi espíritu En Dios Mi salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras Grandes por mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos A auxilia Israel Su siervo Acordándose De la misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Amén Y la bendición De Dios misericordioso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos Permanezca para siempre Amén Felicidades Reflexión del Evangelio